Y sí, justamente ya para informarles oficialmente, bueno, el horario, la ubicación, la participación de cada uno, el orden que van a tener, el horario que queremos que sean todos puntuales, detalles que tienen que ver con ellos, con los referentes de las agrupaciones. ¿Habó interés en las instituciones en participar en estos cursos? Sí, 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 la verdad que sí, hay ya inscriptos, aproximadamente 20 inscriptos, que forman parte de todos los años, de esta fiesta tan popular, un evento gratuito, familiar, que en los últimos años la verdad que fueron muy exitosos, el tiempo que nos fue acompañando, este año ojalá que también así sea. Así que bueno, estamos listos para que ofrezcamos, tanto ellos, que son los principales actores de la fiesta, como nosotros en la organización, estamos listos para que disfrutemos del carnaval. Bueno, ¿están todavía abiertas las posibilidades para aquellos que quieran inscribirse a participar en estos cursos? Sí, 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 se pueden inscribir incluso hasta el 13 de febrero, o sea, un día antes de comenzar el curso, se pueden inscribir, porque sabemos que muchos están como de vacaciones, retomando las actividades, así que bueno, hasta el día antes para los cursos, queremos que vengan, que se inscriban, es totalmente gratis la inscripción, Miguel, eso quisiera aclarar, porque hubo por ahí algunas versiones, acá no cobramos nada por inscribir, no cobramos nada por participar, es totalmente gratis para todos. Lo que ha sido justamente un tema que han pedido justamente desde la dirección, era que los referentes se acercaran para completar una panilla que pedía justamente la jefatura de la policía. Han sido muy, muy accesibles, la gente de la policía, que tuvimos una reunión con ellos, y todos, la verdad que todos vinieron y completaron ese requisito de llenar la planilla que tenía de carácter de declaración jurada. Están todos presentados ya en la policía, se ha cumplido, la verdad que hicieron muy bien los deberes en ese aspecto, los referentes de las agrupaciones cumplieron con todo ese requisito. ¡Vamos con la espalda hacia arriba! ¡Vamos con la espalda!